Estoy agradecido por la buena intención que tiene el alcalde, y también el Colegio Médicos, y también el Centro de Salud Morosonar. Está llevándose a cabo esta campaña de salud pública. Es totalmente gratuito esta atención médica. Así es, totalmente gratuita. Solamente la psicografía tiene un costo simbólico de 10 horas. Es la primera vez que se está dando esta situación. Primera vez. Yo creo que si la población responde a llamar al servicio que es gratis, yo creo que la próxima vez contaremos nuevamente con la presidencia del Colegio Médicos. Muy buena labor que viene haciendo el alcalde provincial. Sí, efectivamente, buena labor. Es así donde podemos llegar a la gente, a veces mucha gente que no tiene una vez para que pague su consulta. En este caso, aquí todos pueden atenderse. Entonces, solamente requisito su presencia y su DNI, mayormente, que se puede pedir a su consulta. Tengo que yo agradecer también a la iniciativa del señor alcalde, Jiménez Fernández, por haber hecho posible esta jornada de trabajo con especialistas de ginecología, psicología, odontología y medicina general. Yo creo que esto se debe hacer en toda la periferia de Jaén, llámese Filalta y otros sectores. Felicito y la concurrencia es masiva, como ustedes están viendo. Hay un 80% de los vecinos, no solamente de Nuevo Horizonte, sino de Guayacán, Jazmines, 4 de junio. Y eso es loable, es saludable y hay que felicitarlo a todos los trabajadores del Centro de Salud de Morcelar, especialmente a su gerente, el doctor Cubas. Yo creo que todas las enfermeras y los trabajadores están dándose hábitos de fe y esperanza en el trabajo, con bastante esfuerzo. Y felicito porque esta tarea es el beneficio de toda la colectividad, de los sectores que son vecinos de Nuevo Horizonte. La coordinación general lo tiene la municipalidad provincial. ¿Es muy loable esta labor que realiza la comuna? Yo creo que es loable, saludable, felicitar esa iniciativa que tiene el ingeniero Jiménez Fernández Rojas, por la salud de todos los sectores, de todos los vecinos de los sectores de Guayacán, Jazmines, Nuevo Horizonte, Santa Margarita.